Música Gente, continuamos, ahora sí, estamos aquí en el tercer capítulo, ahora sí tercer capítulo de mi querido mapa Un relinting, un relinting morning, gente, así que aquí estamos, gente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Madre mía, este es de Half Life, pero que son balas, ¿no? Pero no sé por qué los han puesto ahí Gente, vamos a limpiar antes de empezar, así lo matamos, así muere Madre mía, lo siento un poco raro de laca con este esquema, o sea, por... Vamos a ver... Ya por aquí voy matando Vamos a ver gente Ahí está, vale ¡Fue desaparecido! El Teng ni lo bala hacía sin querer, madre ¿Cuánto? ¿Todo limpio? Bueno, no tan limpio tampoco, pero algo no Madre mía, ¿dónde anda? De la nada, pero eso es conto... A ver, a ver, a ver... Ahí está Ya está Ahora por donde está, vamos a ver gente, vamos a ver... Como les digo, estos mapas son mapas que jugamos así de la nada, o sea, que se nos da porque se ve interesante y lo jugamos y bueno, este es uno de ellos que no le hemos jugado en ningún momento y lo estamos jugando ahora para subir al canal de cada uno y espero que les guste gente vamos a ver, vamos a ver vamos a ver que se encuentra por aquí, ya bien, otra acá una tienda una tienda que no hay nada que no hay nada no hay nada bueno, una bombita puede servir para algo así que continuamos que veo que viene una horda pero no quiero utilizarlo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡Hala! ¡Madre mía! ¿qué pasó? ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¿Cómo subir por aquí? ¡Madre mía! ¡Los dos hijos contrajes! es una escalera como al revés ¿no? veamos, supongo que es por aquí ¡No está! ¡Nos vemos ahí! ¡Nos vemos ahí! ¿Listo? ¡Nos vemos allá también! ¡Sí! ¡Haná poquito! ¡Nos vemos poquito! ¡Nos vemos que estés quieren venir! ¡Madre mía! ¡Haná! ¡Haná! ¡No me salió a nadie! ¡Haná! ¡Puede salir de la nada! ¡No sé por qué es una hora que los Charly viene más ¡Haná! 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 Bueno, por aquí no veo nada. No sé si es por aquí o por donde se mueran. No se mueran. No, por aquí no es. A ver si puede otro lado. Yo que no sé dónde está. Creo que está por ahí. No lo sé gente, pero solamente por algún lugar que no lo vemos. ¿Mierda? Continuamos un carrito de... un carrito de... un taxi, un taxi azul. Ah, está mal. Me tiró justo ahí. Qué chévere. Qué chévere el sticker. Veamos, es como una ciudad abandonada, ¿no? Como que ha pasado aquí el virus, pero... ...se vació toda la población y los virus homies y toda el agua, ¿no? Qué chévere historia. Pero bueno, me gusta. El mapeado sí está bonito, o sea, perfecto. Vamos a ver, vamos a ver, gente. De los pedacitos, mira. Que salieron volando. Vamos a ver, vamos a ver. No sé que baje el puente, sino... Lowleg Breachler. Parece la parroquia. De verdad, gente, parece el mapa de la parroquia. No sé, pero... De la nada, precioso. De la nada, precioso. Vamos a ver, terminamos. Caraca, eso sí no es de ningún mapa de L4B. Pero bueno, continuamos. Otra Witch, que por lo que veo hay Witches por montones en este momento. Aunque he visto mapas donde respawnen más rápidamente. Donde he visto que hay mapas que respawnen más rápidamente la Witches. Bien, 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 bien. Este es como el mapa de la parroquia, pero como que más tranquilo, ¿no? O sea, estoy caminando aquí hace rato y ya se agarraron a Susy. Ya fui. Madre mía. Uh, si me mato. Ah, pensé que era mi LAT. No, para el parecer va a venir andando. Eh, helicóptero. Bueno, aviones. Los dos. Bueno, gente, vamos a ver si... Bueno, a mí nada bueno. Continuamos. Ah, por aquí, por aquí creo que... Continuamos. Lo bueno es que de bajada los puedo aplastar. Nooo. Oh, si los aplasté todo. Sin querer. No me caí, no me caí más como están. Pero casi me caí más como están. ¡Ayuda! Miren, muerto, 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 muerto. Madre mía el tank. Madre mía el tank. Madre mía el tank, ¿dónde está? El tank que vive el chadero. ¿Dónde está? ¿No vives? Perdón. Ya no ha aparecido el chadero así que... así que... normal. No es nada. Te curo, te curo. Ya está. Ahora sí, gente. Ahora sí podemos estar tranquilos. Sin bots nos quedamos. ¡Hala! Madre mía, aparecen de la nada. Aparecen de la nada. A ver, a ver, a ver. Muertos. Muertos también. También te mueres. También te mueres, a vos también. ¡Hala! ¡Sigue vivo! ¡Qué basura! Lo bueno es que tenemos Pildor, así que no me preocupo mucho por la vida. Por la puntería creo que se quiere malograr, pero bueno. Espallado de Chamay. Allí hay un... ¿Cómo se llama? Un puerto, pero no me acuerdo el nombre. Madre mía. Y el... ¿Por ahí vino un defensor que no se puede volver? Madre mía, está ascozando. ¡Ese que iba a llevar al agua! Me salvé, sin querer me salvé. Sin querer me salvé. Sin querer me salvé. ¡Ayuda! Ahora sí. Madre mía. Es que nos quieren trolear y lo malo que... Ah, por ahí ahí es... Madre mía. Madre mía, gente. Se está complicando un poco. La verdad, de suerte tengo Pildora, pero cuando me pase el efecto... Ojalá que ya lleguemos. ¡Uy! ¡Casi me va! ¡Nos vamos abajo otra vez! No, eso es que nos tire, ¿eh? ¿Qué pasó? ¡Hala, hala! ¡Pero ahí voy, voy! ¡Está arriba tuyo! ¡Está arriba tuyo! ¡Ahí voy! ¡Me salvé! ¡Ah! Uy, me subí solo en la nada. ¡Hala! ¡Jajaja! ¡Esto se va a poner peor! ¡Bueno, hay que aportar el agua también, pues! ¡Bien! ¡Hay que aprovechar cuando tienen sus piedras a ir darle! ¡Mamala, tenés muchas balas, fijo! Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Qué! ¡Cómo pasó! ¡Estaba el árbol y me dio! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Qué triste gente! ¡Uy! ¡Madre mía! Vamos a ver si por aquí aparece algo. ¡Ay! Vamos a ver, vamos a ver si me... De que le hacemos, le hacemos. Yo creo que... ¡Muerto! ¡Al fin! ¡Madre mía! ¡Ahora tienes que cuidar tu vida, no madre mía! A ver si aparece algo de píloro también. Vamos a ver gente, porque ahora viene la bomba. No, si no mueres. ¡Ah! ¡Madre mía! Yo me había tirado haciendo las balas como si nada, chaman. ¡No! ¡Muyos zombies que me vienen a mí también! Me, no tengo vida, yo caos que no tengo vida. ¡Uh! ¡Casi! ¿Ah? ¿Qué hemos hecho? ¡Muy bien! Yo tengo balas. Y la... La espita está por ahí. ¡Esto sí nos ha quitado muchas balas, hombre! ¡Sí! Me quedé con trece balas. Sigamos gente, sigamos. Luego con una recarga que me quede, ¿no? Vamos a ver si podemos encontrar algo de bala, algo de vida. Por lo menos está un poco más tranquilo. Bueno, ni tanto. Acá hay zombies. Ni tanto gente, acá hay zombies, acá hay zombies. ¡Nell! ¡Viene una orla! O sea, detengo esto. De nada. Vamos a ver si con eso funciona. ¿A ver este puente es infinito? Madre mía, bueno. Ya no tengo balas, amigo. Te mueres. Te mueres. Madre mía. Te mueres todo. ¡Uy, se murió! Bueno, por lo menos se murió. Porque me da más tranquilidad de que no vaya. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Estoy en un golpe, creo. Gente, estoy tan segura con... No, no. Ahora sí creo que estoy en un golpe. ¡Noooo! El HP de policía. Madre mía, no tengo seguridad. Madre mía, se quiere poner feo esto. Se quiere poner feo. Se quiere poner feo por el policía. Vamos, que es dojo que a policía no lo puedo matar. Madre mía. Querías que te maten para que reviviste, pero no queda. Me van a fumar un poco. El chico ahí va. ¡Un golpe! ¡Mare mí, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Mare mí, madre mía! ¡Uhhh! ¡El policía! ¡Ese! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Esta complicado! ¡Esta complicado este capítulo! Dos horas después... ¿Otro está? ¡Jejeje! ¡No se quede en paz. ¡Ah, no nos vea! ¡Ah, no nos vea! O sea, que pasa si le disparamos de la que se activará. Tal vez, hay que matarlo una vez, pues. A ver, si se activó. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Madre mía, madre mía. No, habrá salido una de la venta por aquí, tal vez para quemarlo, por una vez. No, pero es un botiquín. Ahí viene y viene. Madre mía, madre mía, quita piedraza mía. Esa basura y viene. Ahora es vueltas que no puedo abrir esa puerta. ¡Nelty, caja ahí! No, 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 no. Madre mía, se mató el boomer. Se mató el boomer. Y activar el puente de una vez también. Está tirando piedra también. Madre mía. Muerto. Se mató el boomer. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está seguido. A ver, que le golpeen al menos un poquito. Bueno, a este main no le afecta esa granada, así que no va a haber ningún problema con él. A ver, al menos para que le... ahí lo están mechándose el foro. Los puros madrazos se lo están mojando. ¡Uh, piedrón! Si me daba. Madre mía, viene el piedrón. ¡Oh! ¡Qué buena! Vamos a salir a vueltas por aquí. ¡Pey, se rompió la piedrita, Pey! Y el main no sabe dónde se va. ¡Muerto! Salimos mejor que antes. A ver, gente. Esto salió mejor, así que supongo que sí. ¡Mira ese autobús! ¡Mira cómo se quedó! Vamos a ver. Vamos a ver, gente. Ya Rochelle se nos fue. ¡Chavales! Se nos fue Rochelle. ¡Mira que tampoco tengo tantas balas como para estar gastando! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué chépeque! ¡Oye, sí! Si, ya. Te mueres, te mueres, te mueres. ¡Te mueres! Mueres, te mueres! ¡te mueres, te mueres! Tienes malas! ¡te mueres! ¡Te mueres, te mueres! ¡Mueres! Ehh, esto Madre mía, sin monomidad creo Es que era el tank Nelly, Nelly Vámonos, vámonos Espera, fue esto lastimado, estoy muy rápido Ahora si cero balas Sigamos gente, al menos salimos un poquito mejor A ver si sale cura por acá Oh no Ahí voy, ahí voy, ahí voy Gente con último de balas que tengo No, no lo vi No, no No, no No lo vi a Jokey Madre mía Vino por mi espalda, el chete espaldero Vamos a ver que tal No lo vi a Jokey Uno se queda atrás siempre y por eso se lo va Seis horas después Me parece escuchar un tank, no sé Me parece escuchar un tank, no sé ¿Verdad? Se cayó a la cuchera Mientras me curo, para tarde te curo No lo vi a Jokey No tengo muchas balas tampoco Pero tengo más balas que andes así que Un poquito de tranquilidad me da Un poco de tranquilidad me da Un poco de tranquilidad me da esto Ah bueno lo salvo Ah, lo muerto, me lo mato Ya ahorita viene Rochelle Se lo bajo La carnada perfecta ahí Ya bueno, a Rochelle la van a molestar así que es normal Vamos a ver, vamos a ver, al menos de carnada así de los bots, ¿sabes algo? Y ahora de aquí, no sé por donde es porque de aquí ya no había camino Ya se la agarraron ya A ver de aquí por donde es Dice que va a caer y va a caer y va a caer Ya se ha subido esto Otra witch Madre mía, supongo que la fugida está por acá cerca Bien, 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 bien Casi estamos Eh, justo Madre mía, gente Ah, pero el Joke sigue viva Madre mía Es verdad Y ahora sí Bueno, gente Tercer capítulo por fin terminado así que vamos al capítulo de la prisión en el siguiente Así que, gente, cuídense mucho a mi Salad, eso es que se como si yo tenía una campaña que va a ser mejor son los que tienen el effort y hasta luego, gente Y Y Y Y